A ver, como no he estado grabando, a ver, vamos a ver, voy a repetir brevemente lo que yo necesito hacer en este momento. Lo que necesito hacer en este momento es lo siguiente, necesito crear un automata finito determinista que me reconozca este lenguaje. El lenguaje, el automata va a ser igual a todas las cadenas W que pertenecen a este lenguaje que es 0,1 elevador asterisco, tal que todas las cadenas que voy a poner dentro del lenguaje de A van a contener la cadena 101. Para eso yo había resuelto lo siguiente, había dicho que entonces el lenguaje de A no van a contener la cadena 101 como su cadena. El lenguaje de A, entonces va a tener lo siguiente. Si W pertenece a esto y W no debe contener la cadena 101 como su cadena, entonces la primera cadena que sale de aquí es la cadena vacía. Y esta cadena sí cumple con las dos condiciones. Primero pertenece a este conjunto y luego no contiene la cadena 101 como su cadena. Después la segunda cadena si ustedes van resolviendo va a ser 0, que también cumple con las condiciones que pertenecen a este conjunto y no contienen la cadena 101 como su cadena. El segundo elemento es 1, también cumple las condiciones entre 0, 0, 0, 0, 1 y así. Y las cadenas que no van a cumplir con estas condiciones van a ser estas. La 101, no va a cumplir. Que tiene como su cadena en la cadena 101, tampoco va a cumplir. 1, va a 0, 1, 1, tampoco va a cumplir. Sí, otra cadena que no va a cumplir. La conexión es 1, 0, 1, 1. Tampoco. ¿Qué tal si tengo 1, 1, 0, 1, 1? Tampoco creo que tengo 101. Entonces, para poder hacer ese automata, díselo así bien. Primero. Primero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Voy a borrar esto para que quede grabado. Decíamos que tengamos el lenguaje de A. Lo va a ser igual a W que pertenece a W que pertenece a W que pertenece. A, 0 y 1, 0, 1, 2, al asterisco. Tal que, ya que W no contiene W, 1, 0, 1. Yo les decía que para crear este tipo de automata que cuando nos dan como condición, que no contiene una subcadena, lo más rápido, lo más sencillo es crear el automata que sí contiene las cadenas. Entonces, en este caso, vamos a hacer el automata que sí contiene la cadena 101. Para eso, creo, primero un automata que sí contiene la cadena 101. 1, 0, 1. Digo, este es el estado inicial y este es el estado final. Por tal motivo, este automata en este momento sí reconoce la cadena 101. Bien, pero hay que completar el automata. ¿Y cómo lo estábamos completando? Decíamos que una de las principales cadenas que tiene que tener es 101, que ya está reconocida ahí. Y debería tener cualquier cantidad, por ejemplo, de ceros por la izquierda. Para eso, lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. Por aquí le pongo cualquier cantidad de ceros. Entonces, me reconoce. Cualquier cantidad de ceros y la subcadena 101. Hasta ahí yo estoy creando un automata finito determinista. Recuerden que con un símbolo, le voy a ir solo a un estado. Entonces, con un símbolo voy a... Con el símbolo 1 voy de Q0 a Q1 y con el símbolo 0 voy de Q0 a Q0. No voy a ningún otro estado. Cada uno de los símbolos lleva a un solo estado. Después, ¿qué tal? Si yo quiero que me reconozca la cadena 101, entonces yo debería poner un 1 antes de la cadena 101. Para cumplir con eso, yo lo voy a hacer por esta parte. Aquí. Entonces, aquí puedo tener cualquier cantidad de 1. ¿Sí? Antes. Cualquier cantidad de 1. Con esto. Y 1, 1, 1, 1, 1. Cualquier cantidad de 1, sí. Después, 1, 0, 1. ¿Qué tal? Hasta ahí lo teníamos. Después, ¿qué pasa? Ahora, yo quiero que reconozca esta cadena 1, 0, 0, 101. También tiene las cadenas 1, 0, 1 como subcadena. Entonces, decía, ¿qué pasa si yo pongo aquí el 0? Si se dan cuenta, ya vendría 1, 0, cualquier cantidad de 0 y el 1. Y esa cadena nos tendría 1, 0, aquí pondría otro 0 y el 1 que vendría acá. Esta cadena la está reconociendo el autónomo, pero esta cadena no cumple con las condiciones que debe contener la cadena 1, 0, 1. Por tal motivo, está mal puesta esa transición ahí. Debo quitar esa transición de ahí. Y decía, ¿qué tal si le pongo un estado de error? Tampoco me va a servir. ¿Por qué? Porque si yo quiero que reconozca, esta cadena que está acá abajo vendría así. 1, está bien. Después el 0 está aquí. Después el 0 vendría aquí y ahora tendría donde más irse. Por tal motivo, no me vale esta transición. La única transición que me vale es que desde este punto yo me regresé al inicio con 0. Y tendría la cadena 1 que va aquí, 0, hasta aquí. Después el otro 0 vendría hasta acá. Después 1, 0, 1. Y llegaría el estado de 4. Por tal motivo, sí me reconoce esta cadena. Y hasta aquí ya habíamos hecho y les preguntaba si tienen alguna consulta. ¿Tienen alguna consulta? No. Recuerden que vamos a hacer el automata que no contiene la cadena 1, 0, 1 dentro de nuestro lenguaje. Bien. Una vez que nosotros hemos creado el automata que sí contiene la cadena, es fácil crear este de acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero quitamos el estado final. Lo dejamos como un estado de transición. Y luego los que no eran estados finales, que eran todos de cerca, los ponemos como estado final. ¿Sí? Cumpliendo o viendo qué es lo que debo hacer. Si se dan cuenta, ahora este automata que tengo aquí, de esta forma, reconoce todas las cadenas que no contiene la cadena 1, 101. Vamos a ver. Bueno, yo no lo voy a hacer acá. Voy a hacerlo con un test. Voy a hacer el resto. Entonces, ¿qué cadenas debería nomás reconocer? Primero la cadena vacía, entonces va a entrar un lambda. Después, el 0, después el 1, después el 0, después el 1, 1. El 101 no debería reconocer. El 0, 0, 1, 1. El 101 tampoco. El 1, 0, 1, 1, 0, 1 tampoco. Esto es el máximo. Listo. Si yo hago una simulación a todas las cadenas hasta aquí, me las acepta, que son la cadena vacía, 0, 1, 0, 0, 1. Todas las que están acá, que tienen la cadena 1, 101, por ejemplo, esta. No me la acepta, aquí tampoco. Esta sí. Tampoco me la acepta. Esta de aquí sí me la acepta y esta sí me la acepta, porque no tienen la cadena 1, 101. Entonces, miren cómo creamos este automata. Es más fácil crear un automata finito determinista. De esa forma. Antes de eso, tenemos que completar nuestro automata. ¿Por qué? Porque de aquí, del Q0 ya sale el 1, 101. Perdón, el 0 y el 1. Del Q1 sale el 1 y el 0. Del Q2 sale el 1 y sale el 0. Entonces, aquí nos faltaría tener nuestro 1 y nuestro 0. Sí. Entonces, ahí quedaría completo nuestro automata. Bueno, ya podemos hacer nuestra tabla de transición y tenemos todos los estados a los que... y en preguntas que tengan acerca de esto. ¿Preguntas, por favor? Hola. ¿Están ahí? Bien, si no tienen ninguna pregunta, entonces continuamos. Ingeniero, tal vez puede probar el 11-0-10. Ya. 11... 11-0-10. ¿Por qué nada más será aceptada? ¿Por qué? Porque viene el 1 aquí. No es cierto. Todavía no se acaba de recorrer. Entonces, para ver esto, la cadena... Si quieres verlo paso a paso, coges aquí esta opción, step by step. Pones 11. ¿Cómo era? ¿Cómo era la cadena? 11-0-10. Sí, 0-10. Sí. O sea, queda paso a paso. Mira. Entonces, aquí vamos a iniciar en el estado inicial. Tenemos el siguiente paso. Si, aquí ya lo reconoce el 1 y se va poniendo en un más oscuro. Y ya va al estado Q1. Falta reconocer el otro 1. Se queda aquí mismo. Con el 0, la única salida sería el estado Q2. Con el 1 sería el Q3. Con el 0 se quedaría en el estado Q3. Por tal motivo, se pone el rojo y te indica que no es reconocida la cadena. Ingeniero, gracias. ¿Qué duda tenías ahí? ¿Cuál era tu duda? Ah, no. Yo estoy mal en el Q1. Ese estado que vuelve el 1 al mismo Q1. Ajá. Y ahí estoy mal. Ya. No me di cuenta. Gracias. Ajá. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Más preguntas? No. Bien, continuamos entonces. Bien, una vez hecho este automata, como les dije yo, esto es de ejercicios. Así que, por favor, ustedes van a hacer en el J-Flap. Todos tienen la computadora para hacer en el J-Flap en este momento. Alguien tal vez no la tiene. Para que me diga que lo va a hacer a mano en el cuaderno y lo va a presentar así a esta tarea. ¿Alguien? No. Todos tienen la computadora. Bueno, nadie habla. Eso quiere decir que todos tienen. Entonces, vamos a hacer este ejercicio que está acá abajo. Ejercicio dice lo siguiente. Crear un automata finito determinista que reconozca el siguiente lenguaje. El lenguaje de A va a ser igual a todas las cadenas W que pertenecen a 0,1 elevado al asterisco, tal que esas cadenas deben cumplir otra condición, aparte de que están, que son parte de 0,1 elevado al asterisco, dicen que deben contener la cadena 1,1 o la cadena 0,0 o como subcadena la cadena 0,0. Eso quiere decir que al decir que la cadena contiene como subcadena 1,1 no va a ser que yo pueda separar ese 1,1. No quiere decir que esté así. Esta cadena tiene 1,1 pero no es esta subcadena. Por tal motivo esto no es aceptado. Todas aquellas que tengan 1,1, a esa por ejemplo que tiene un subcadena si es aceptado, que tengan 0,0. También es aceptado. Pero no podemos separar ni el 1,1 así ni el 0,0. Bien, dadas estas consideraciones, por favor, hagámoslo. Yo voy a poner en el elevado para que lo puedan subir. Y hagamos este ejercicio. ¿Qué me están escuchando, no? ¿Sí? ¿Qué me están escuchando? Sí, sí se lo escuché. Ah, listo. Entonces, Vámonos a hacer para que puedan subir. Gracias. Bye. Bye. Gracias. ¿No hicimos estos? Pues hicimos en clase. Bueno, déjame revisar en el libro. Déjame ver, déjame ver en el libro. De una vez. Entonces ya hemos estado haciendo lo que ya hemos revisado. Déjame ver. Así es, entonces les envié como trabajo, ¿no? ¿Sí? Listo. Bueno, no importa, ya les estoy explicando. Bien, entonces, como ya lo han subido, vamos a continuar haciendo. O mejor dicho, vamos a continuar. ¿Cómo quedaría ese automata? Entonces vamos a ver. Pues qué han hecho, que van a mostrar cómo quedó ese automata. Bien, entonces vamos a hacer participación. Ya que ya lo tenemos hecho. Entonces, ¿cómo quedó ese automata? ¿Cómo quedó ese automata? ¿Alguien que me pueda ayudar a presentar? ¿Cómo quedaría? Compartir. Sí, para compartir. ¿Qué va a compartir? ¿El segundo ejercicio? Sí, ya. Déjame poner, permitir compartir pantalla. Ya. Ahí, Jonathan. ¿Qué va a compartir. ¿Qué va a compartir? Creo que es esta. No sé si se ve. No me quedó así el automata, no sé si se ve. Sí. Sí. A ver, vamos a ver. Aquí empiezo con mi Q0 Y como el ejercicio decía Que bien tenía que tener La cadena 1-1 O el 0-0 Así que inicié por dos ramas La primera que va con el 1 Y el segundo con el 0 Y primero creé las dos ramas Las que me llevaban al resultado Por ejemplo en el primero es el 1-1 Que va al Q1 Y así mismo va al Q3 Y para el segundo también La única diferencia es que En el ciclo repetitivo Es que empiezo desde el inicio Está entre Q1 y el Q2 Y ya puedo tener la probabilidad De que bien me vaya Tenga la cadena 1 Al 1 Y si vuelto tengo el 0 Se vaya A ver aquí Desde el Q1 Al Q1 Y tendría la probabilidad De 0 2-2 Y de aquí bien puede ir Al otro 0 Que ya termina Que ya me reconocería A mi condición Y de aquí En el Q3 Tengo el 1-0 Y así mismo Dicentes Aquí tengo ya cargado Mis Y así mismo Aquí está Por ejemplo Aquí el 1-1 Está aceptado Aquí el 101 Ya Listo Si justamente El short tomato Tiene 1-1 Y 0-0 Y siempre El recorrido Lo que se asegura Es que termine En 1-1 En 0-0 O que contenga Entonces eso lo aseguras Cuando haces el ciclo repetitivo Porque ese 0 Pero no lo podrías poner En el mismo Q1 O F1-1 En el Q2 No hay que enviarlo A otro lugar Donde continúe con el 0-1 Entonces Está bien Ese autobús Bien Entonces ya lo sé Ya se envió de tarea Pero mejor que lo expliqué No sé si el primero que hicieron El primero que hice Lo hicieron así Pero bueno Les expliqué Cuál es la forma más fácil De hacerlo Bien Gracias Yonara Por compartir Bien Entonces continuamos Bien Preguntas antes de terminar Con esto Después de esto Con esto terminaríamos Lo que son los autómatos finitos De terministas Y vamos a entrar Con lo que son los autómatos finitos De terministas Entonces antes de terminar Lo que son los autómatos finitos De terministas ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Bien Entonces vamos a continuar Con lo que son los autómatos finitos No deterministas Bien ¿Qué es un autómatos finitos No deterministas? Pues ya lo habíamos dicho Al inicio ¿No? Un autómatos finito Determinista Tiene la capacidad O su característica principal Es la que es La que puede estar En varios estados A la vez Con un símbolo O cuando lee un símbolo Con un símbolo de entrada Un autómatos finitos No deterministas Como puedes iniciar Es para ser AFN O AFND Un autómatos finitos No deterministas Tienen la capacidad Tienen la capacidad Es que a menudo Es que a menudo Son más compactos Y fáciles de diseñar Que los autómatos finitos Deterministas ¿Sí? Sí Los autómatos finitos No deterministas Por el mismo hecho De que yo puedo salir A más de un estado A la vez Con el mismo símbolo Me facilita a mí La construcción De autómatos Los autómatos finitos Son más fuertiles Y muchas veces más Compactos Que los autómatos finitos Deterministas Segundo Dice Además Siempre es posible Convertir un autómatos Finito no determinista En un autómatos Finito determinista Este último Puede Tener un número Dice Exponencialmente mayor De estados Que el autómatos Finito no determinista Afortunadamente Son pocos Estos casos Entonces Si yo siempre puedo Transformar un autómatos Finito no determinista A un autómatos Finito determinista Bien Al igual que un autómatos Finito determinista Un no determinista Tiene un conjunto Finito de estados Un conjunto finito De símbolos de entrada Un estado inicial Y un conjunto De estado de aceptación También Dispone de una función De transición Que denominaremos Delta La diferencia entre El autómatos Finito determinista Y el no determinista Encuentra en el Tipo de función De transición Ya que los autómatos Finitos no deterministas Delta Es decir La función de transición Toma Un estado Y un símbolo De entrada Como argumentos Al igual que el autómatos Finito determinista Pero El no determinista ¿Qué va a devolver? Recuerden que el determinista Afd Devolvía Un estado Exactamente Ahora El no determinista Va a devolver Cero Uno Uno O más Estados Eso quiere decir Que En un estado Yo puedo No puedo tener Ninguna transición O un símbolo Puedo tener Una transición O puedo tener Más de una transición ¿Sí? Entonces Esa es la diferencia O esa es la gran diferencia Que la función de transición Ahora sí me puede devolver Cero Uno O más Estados En lugar de devolver Exactamente Un estado Como lo hace El automata Finito Determinista Bien Aquí hay un ejemplo De un automata Finito No determinista En el que podemos ver Que en el estado Q0 Con el símbolo Cero Yo puedo estar En el estado Q1 Y en el estado Q0 Al mismo tiempo ¿Sí? Entonces Aquí ya tengo Un automata Finito No determinista ¿Sí? Del estado Q0 También puedo estar Con el 1 En el estado Q0 Y al final En el estado Q2 Yo no tengo Ninguna transición Que salga de él Por tal motivo Cumple ¿No? Dice que puede tener Un conjunto de 0 De 1 O de más estados Con un símbolo Entonces aquí tengo Con el 0 Voy a dos estados Con el 1 Voy a un estado Con el Q2 Voy No voy a ningún estado Bien Entonces Formalmente Un automata Finito No determinista Se define Como un conjunto De cinco elementos O una quíntupla Conformado por Los siguientes elementos Q Que es el estado Finito de estados Sigma Que es un conjunto Finito de símbolos De entrada Es decir Todo el alfabeto Q0 Es el estado Inicial Que pertenece A Q Y este va a ser El conjunto De estados Finales ¿Sí? O de aceptación Y delta La función De transición Es una función Que toma Como argumentos Un estado De Q Es decir Cualquier estado Y un símbolo De entrada De sigma Y devolvemos Un conjunto De Q Observese Que la única diferencia Entre el automata Finito determinista Y el no determinista Es que se encuentra En el tipo De valor Que devuelve Delta Un conjunto De estados En el caso De un automata Finito No determinista Y un único Estado En el caso De el automata Finito Determinista Listo Entonces Si tenemos Este automata Que está aquí ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál será La función De transición? Entonces Esto de acá abajo Es la función De transición Delta ¿Qué me devuelve Esa función De transición? Vamos a hacer Tengo Q Que son Q0 Q1 Q2 Son todos los estados Sigma Que son los símbolos 0 y 1 Delta Que va a ser Esto de acá abajo Q0 Que va a ser El estado inicial Que en este caso Es Q0 Y F Que es el conjunto De estados finales Que es Q2 Entonces Delta ¿A qué va a ser igual? Entonces Este delta Va a ser igual A esta tabla De transición ¿Dónde? Tengo aquí Señalado el estado inicial Y aquí el estado final Dice que De Q0 Con el símbolo 0 Yo puedo ir A Q0 Irá un conjunto Q0 Y Q1 Recuerden que en la función De transición Yo devuelvo Un conjunto Por eso está entre llaves De Q0 Y 1 Yo voy a Q0 De Q1 Con 0 No voy A ningún lado Es decir Voy al conjunto vacío Aquí no necesito Las llaves Porque Este símbolo Me representa El conjunto vacío Q1 y 1 Tampoco Voy al estado Q2 De Q2 Y 0 No voy a ningún lado Conjunto vacío Y de Q2 Con el 1 Voy al conjunto vacío Por tal motivo Yo aquí Estoy viendo Que se cumple La condición De automata Finito No determinista Puedo estar Con un mismo símbolo En dos estados A la vez En ningún estado O en un solo estado Sí Esa es la gran diferencia En cambio En los automatas Finitos Deterministas Yo debería tener aquí Un Único Estado ¿Sí? Entonces Esa es la definición No sé si tienen alguna pregunta Hay una definición ¿No? Bien Entonces Aquí yo tengo Un automata Finito No determinista Sí Y si diseñar Un automata Finito No determinista Para reconocer El ecuaje A Consiste de todas Las cadenas Sobre el alfabeto 0 y 1 Contienen 1 En la tercera posición Desde el final Ejemplo Desde el final Cuento 0 Perdón 1, 2 Y en la tercera posición Dice que tiene un 1 Es parte Dice De A O del lenguaje A Pero 1 1, 0, 0 No es ¿Sí? Porque esto contiene Desde el final Final es este El inicio de la cadena Es esta Que viene por la izquierda Es el inicio Este es el inicio Y este es el final Y entonces ¿Cómo diseñaría un automata Finito No determinista Para esto? Fácil Dice que Bueno Vamos a diseñarlo Acá Dice que necesitamos un automata Finito Teoterminista Que Tenga Como Contando desde el final El 1 Y aquí va a tener El 1 0 Y 0 Entonces Desde el final Dice que La Contando Tres posiciones Hacia la izquierda El símbolo Debe ser 1 Entonces este es el final Tengo 1 2 Y la tercera Es Así En general No se ve ¿No se está viendo? No Perdón ¿Ahí? Sí Ya Entonces decíamos que Vamos a crear este automata Donde ¿Qué es lo que hace? Dice que Desde el final El tercer elemento Va a ser 1 Entonces aquí está el final 0 0 1 Ahora Yo aquí puedo tener Cualquier cantidad de 1 ¿Sí? Entonces esto puede ser que Aparte de que puede ser 0 Esto puede ser que 1 ¿No? Entonces yo puedo enviar aquí Tranquilamente El 0 y el 1 Y Pueden enviar de aquí Para acá 1 También Pueden enviar de aquí Para acá 1 Y antes de esto Puede haber Un 1 Y puede haber también Un 0 ¿No? Pues casi Yo seguro que siempre Aquí tenga Un 1 Acá puede haber Cualquier cantidad De 1 Y de 0 Y al final Antes de llegar al final Tengo un 1 0 o 1 Y un 0 y 1 Y igual Pues esto yo tengo Otámbito No determinista ¿Sí? 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 Y entonces Si quieren hacer una prueba Hacemos un Va a ser un paso a paso Voy a ver si Reconocer la cadena 1 1 0 1 Miren lo que pasa aquí Yo aquí tengo El estado inicial Con el 1 ¿Sí? Puede estar en Q1 Pero también puede estar En Q0 Entonces Por acá Sí Voy a Voy a regresar Para que Voy a hacer 1 0 1 Entonces inicio En Q0 Y con el 1 Yo puedo estar En dos estados a la vez En Q0 Y en Q1 ¿No? Con el Q1 Me voy a ir a Q2 Y con el Q0 Me voy a quedar En Q0 Con el Q1 Me fui a Q2 Con el Q0 Me quedé en Q0 Ahora con el 1 De Q2 Me voy a ir a Q3 Y con el 1 Y con el 1 Me puedo ir A Q1 A Q0 Y a Q1 Sí A Q1 Y a Q0 Y por acá Ya era reconocida En la cadena Como ya no tengo Más caracteres Que leer de la cadena Ya En el momento que Por cualquier camino Llego A un estado final ¿Sí? La cadena es reconocida Por el octavo Entonces aquí Está en verde Y es reconocida Por el octavo Por acá Por esos otros dos caminos Me quedé en Q0 Y en Q1 Por esos caminos No es reconocido La cadena ¿Sí? Entonces Como se pueden dar cuenta Cuando yo pongo Entonces pueden dar cuenta Se van a dar cuenta Que se van a abrir Dos caminos Al final voy a tener Tres caminos Pero solo por uno Acepto Por este Por los otros dos No acepto Bien Entonces esa es la gran diferencia Entre un otómetro Finito Determinista Y uno Determinista Y con La misma Como un símbolo Yo puedo estar En varios Estados a la vez No sé si ahí están Viendo la diapositiva Si no es cierto Dice Entonces Miren la diferencia Este es un otómetro Finito No determinista Y este mismo Autómata Sería Indeterminista Sería este Miren la diferencia De hacer esto Que hacer esto ¿Sí? Entonces Como decía En las diapositivas Por dos razones Porque son más compactos Y más fáciles De diseñar Que los Que los deterministas Y que son Que siempre se los puede Convertir en un En un determinista ¿No? Un no determinista A un determinista Y miren Y aquí nos da la razón De tener esto De tener Con un no determinista De tener esto Con un determinista ¿Vale? Entonces Es mucho más fácil Crear Este tipo de Autómata Bien Preguntas que tengan Hasta aquí ¿No? Yo tengo Una pregunta Dime Es sobre Por ejemplo El no determinista Es un poco más fácil De resolver Pero no Le convertiría algo En más ineficiente Sobre Ocupar más procesos Ya que va Sí Ya que va Aprobando por toditos Los caminos Claro que sí Es un poco En el momento de programar Es más ineficiente Porque tú Como tú bien me dices Ocupas más recursos Al ocupar Más punteros Tú estarías ocupando Más espacio de memoria ¿No? Pongamos Que por cada Camino Que vas Vas a ocupar Un espacio de memoria Entonces Como acabamos de ver En un momento Tú vas a ocupar Tres caminos Por tal motivo Tendrías que ocupar Tres espacios De memoria Y eso te haría Que Tu computadora Ocupe más recursos ¿No? Como tú dices Es más ineficiente Pero son más fáciles De hacer Entonces todo tiene Sus Ventajas Y desventajas Sí Claro que sí Sí es más Más ineficiente En el momento De ocupar recursos Dentro de la computadora Eso sí Ya ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Preguntas? Listo Entonces Si no hay preguntas Lo dejamos esto Para la próxima clase Sí Según estaba revisando Aquí Me puse a revisar El CIDAM Está subido También en el EMA El examen Que ustedes tienen Es la primera Semana de diciembre Sí Así que En esta semana Hacemos Otros finitos No deterministas Otros finitos No deterministas Contra decisiones vacías Y empezamos a hacer Los ejercicios Para que puedan Estar listos Para Poder Dar el examen La primera semana De diciembre Perdón No la primera Esto es la semana Del 7 Según el sílabo Tienen que hacerla Del 7 al 11 de diciembre Que la primera clase Es El 7 de diciembre Darían el examen Y el 8 Se calificarían Los exámenes Siempre es Se da el examen Ustedes lo resuelven Lo suben Esa es la primera parte De la calificación Que vale 5 puntos Y al otro día Ustedes lo defienden Entonces De ahí me explican Que hicieron Les voy preguntando Que hicieron Hago algunas preguntas Para ver si efectivamente Ustedes resumieron El examen Bien jóvenes Entonces Lo dejamos por ahí De momento Y La próxima clase Continuamos Gracias por ver el tema